Bueno, Erika, contame un poquitito, a ver para que la gente de última hora y de 10 conozca un poco de voz, ¿en dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Bueno, yo ahora mismo estoy en Buenos Aires, me mudé hace, ahora van a ser cuatro años, y nada, me mudé para poder seguir entrenando y estudiando. Bueno, sentía que en Paraguay no iba a poder hacer las dos cosas, al menos con las carreras que quería elegir y al nivel deportivo que quería seguir. Entonces, por esa razón, hoy me encuentro acá en Argentina. Para los que no saben quién es Erika, es Erika Larcón, el número uno del mundo en patinaje, ahora esta semana se volvió el número uno y fue un furor, porque capaz muchos te tenían de los Juegos de Sur, ¿verdad? Y de otras competencias, pero claro, el patinaje no tiene tanta repercusión y como nos estás contando, en Argentina es otra cosa. ¿Y qué estás estudiando por allá? Y mira, también fue como una larga decisión eso porque comencé con ingeniería civil, estaba en segundo año, este año, estaba en segundo año, pero tomé la decisión de cambiar, me fui más hacia lo artístico que arquitectura, la misma rama, pero un poco más de diseño y todo eso. Así que nada, estoy tratando ahora de otra vez ponerme como en línea entre la facultad y el patín, que obvio, es muy complicado ya de por sí hacer una carrera solo, es complicado y con el deporte muchísimo más. Hablábamos, o sea, hablaban en la semana con tu papá y comentaban lo dedicada que sos, lo estudioso, y cómo también congeniabas el tema acá en Paraguay, el colegio y el patín, y cómo te hacían en la cuenta en el colegio, para que puedas hacer las dos cosas al mismo tiempo. Allá en la universidad, ¿cómo es? ¿También te dan de repente algunas licencias o no tanto? Y justamente eso fue una de las cosas con las que más me compliqué con ingeniería, ya que al no ser de la selección nacional argentina, no tengo los mismos beneficios que ellos como argentinos tienen en su facultad nacional, que capaz yo hubiera tenido eso en Paraguay. Pero bueno, esas fueron algunas cosas que me pasaron, por ejemplo, el año pasado, que fue un año de muchas competencias. Por ejemplo, todo junio yo no estuve acá, y es época de exámenes, así que fue un mes donde yo falté a los exámenes y terminé recursando una materia porque no tuve la oportunidad de presentarme siquiera. Entonces, esas cosas, siendo deportistas de la selección de acá, sí te tienen un poco más en cuenta. Es igual depende mucho de la materia, porque justo en esta materia a mí no me tenían en cuenta, pero hubieron otras que sí. Así que es un poco depende, como toda facultad. Pero bueno, sí tuve cosas como esas. Fue una de las razones también por las que terminé desistiendo. ¿Cómo es? Contar un poquitito tu día a día, ¿verdad? Hablábamos en privado y me decías, tengo patina hasta las 7 de la tarde, ¿verdad? Y no sé qué hora ha empezado, cómo te mueves. Contar un poco, ¿cómo es tu día a día? Bueno, mi día a día, en época de competencia, bueno, varía mucho, obviamente, porque en época de competencia tus días son a tope todo el tiempo. Normalmente me levanto tipo 8 y media, 9 de la mañana. De ahí me voy a entrenar, comienzo a entrenar. Nosotros tenemos como una hora de viaje para llegar a nuestro lugar de entrenamiento. O sea que es una hora de ida y una hora de vuelta. Comenzamos a entrenar tipo 11 de la mañana, de 11 a 5 de la tarde. Ahí se divide entre preparación física y horas de patín y una hora de descanso siempre en el medio. Así que a las 5 termino, de ahí vuelvo a mi casa, que es como te dije, una hora. Llevo tipo 6 y tengo facultad a las 7. Entonces, entre que me yendo, me baño, me cambio, salgo corriendo, llevo 7 y cuarto, 7 y 20 de la facultad, hasta las 11 de la noche. Uf, terrible. Totalmente, totalmente, o sea, a las corridas andas, andas aquí para allá las corridas. Sí, esos serían los lunes, martes y jueves. Por suerte, los miércoles y viernes son solo de entrenamiento. Es facultad, ¿no? Así que esos días son los que estoy más, sí, por así decir, más tranqui. Y tu staff de entrenamiento, ¿cómo se compone? ¿Quiénes están contigo? ¿Quiénes son las personas que están cerca tuyo y están siempre detrás? Y acá tengo dos entrenadores de patín, Analia Rosas y César Agrelo. César es el que todo el mundo le conoció en los juegos el año pasado, donde el video este viral que le abrazaba. Bueno, él es mi técnico desde que tengo 9 años, más o menos. Después tengo preparadora física, que también es de acá. Tengo profesora de danza, que también, o sea, tengo una con la que siempre trabajo, pero el tema profesora de danza varía mucho, depende del tema musical que estás haciendo en el año. Por ejemplo, si tu música es este año un tango y tenés que buscar una profesora de tango que te ayude un poco con todos esos movimientos. Entonces, varía un poco con eso. Después tengo mi nutricionista, que es parte del staff del Comité Olímpico, y también mi psicólogo, ambos de allá. Ajá. Y el tema del patín, quiero ir un poquitito al fondo. ¿Cómo nace tu interés por el patín? ¿De dónde nace? Sabemos que de repente, vamos a contar también la gente que tu abuelo estuvo muy ligado al deporte también. Tenés unas raíces familiares muy deportistas, hay sangre de deportistas ahí. ¿Pero cómo nace lo del patín? Y bueno, como decís, el deporte de mi familia siempre fue desde muy chica. Entonces, al tener eso, ya desde chica nos mandaron a muchas, para hacer muchas cosas con mi hermano. Ya sea fútbol, handball, en el colegio, después tenis, natación, taekwondo, todo lo que te puedes imaginar, todo probamos. Y patín no era conocido. Tipo en ese entonces, ahora se empieza a conocer, imagínate, en ese entonces no era para nada conocido. Y menos en Ciudad del Este, que es una ciudad más chica. Pero yo me iba en el colegio, al colegio sembrador, y vivía en el centro de Ciudad del Este. Y pasaba por una plaza, que se la conoce como la plaza de ex aeropuerto en Ciudad del Este, en una pista al aire libre. Y habían nenes tipo de chicos patinando, y yo miraba siempre, siempre miraba, todos los días. Era lo mismo cuando volvía al colegio. Y una vez le dije a mi mamá, yo quiero hacer eso. Tipo, eso quiero hacer. Y nos bajamos, preguntamos, y comencé a patinar. Tipo, hobby, normal. Y después de eso, la profesora le dice a mi mamá como que yo era buena, que tenía que cambiarme a un club, como que sea de competencia, que no haga solo por hobby, y todo eso. Ahí es donde yo empiezo a entrenar bien, mejor, me cambio de club, comienzo a comprarme los patines, tipo, más semiprofesionales. Y de ahí, hubo un año que yo dejé. Tipo, a los ocho años, dije como, bueno, hasta acá. Porque también me estaba quitando, como ya estaba haciendo de manera competitiva, me estaba quitando muchas cosas de mi niñez, su juventud, que, que... Perdón por el ruido. No, tranqui. Que yo estaba empezando a notar, que era, por ejemplo, tenía que faltar a cumpleaños de compañeros, a cumpleaños de mi familia, y todo eso. Y era como que me empezaba a chocar esas cosas. Y ahí fue cuando dejé, y me fui, tipo, a entrenar con mi hermano que hacía tenis en ese entonces, y entrenaba así chiles por hobby. Y en una de esas, después de cinco meses más o menos, le llama la técnica con la que yo entrenaba a mi mamá, y le dice que iba a ver un sudamericano, y que yo era muy buena, y que me quería preparar para esos sudamericanos, que iba a ser en Chile. ¿Te acordás cómo se llamaba la técnica? Creo que era Natalia Orwe, si no me, o, si, pero después te confirmo igual, porque yo era muy chiquita, mi mamá sí o sí. Pero, nada, ahí le llamo y le hice eso, y bueno, me comienzan a preparar para la competencia, eran un año, y de ahí es cuando empiezo a competir de manera internacional. Me fui a mi primer sudamericano, quedé octava, que bueno, para eso era guau, porque tenía, era la más chiquita de la categoría, tipo, todo muy nuevo para Paraguay y para el patín. Y ya el segundo año, en 2010, fue cuando consiguió la primera medalla sudamericana, que también fue la primera medalla para Paraguay en un sudamericano, justo en la SND, que cuando eso no era de la arena, pero por eso es que la SND también es re guau para mí, porque es como que todas las competencias importantes en las que conseguí algo fueron ahí. Por ahora. Y nada, ahí continué con todas esas competencias, y ya pasamos a cuando terminó el colegio, que quería mudarme por estudios y por todo eso. No me dejaron cuando son mis padres, porque yo terminé el colegio a los 17, era menor de edad, no querían que yo venga sola, porque no es que tengo un tío o algo acá, nada, no tenían nada. Como que me iba a mudar así, como que me iba a mudar así de cero yo a los 17 años en otro país. Y yo como que viajé desde muy chica a muchos lados, me reanimaba, soy re familiar así, somos reunidos, pero yo soy re, como que me tiro nomás a las cosas. Y requería venir. Y lo difícil también porque es como, es un deporte en el que te caes un montón, te lastimas, es como complicadito en ese sentido. Entonces, desde siempre, yo me tiré nomás a las cosas. Después, bueno, vemos cómo pasa, cómo sigue. Pero siempre fui muy arriesgada. Y nada, no me dejaron. Me dijeron, tipo, tomate un año sabático, entrená, viajá, todo. Y después, vemos, cuando sea mayor de edad. Ellos esperando con que yo cambie de decisión y digan, no, no, me quiero más, sí, no cambié. Así que en 2019, cuando yo vuelvo al mundial, había quedado octava del mundo. Cuando eso en España, en 2021, dije, yo me quiero mudar, tipo, ya. Y volví y yo ya tenía todo visto, dónde me iba a mudar, con quién me iba a mudar, todo. Y ahí le dije a mis padres, yo me voy a mudar ahora en un mes. ¿Ustedes me pueden apoyar o no? Y obviamente ellos me apoyan en absolutamente todo y nada. Ay, perdón. No, tranqui, tranqui, no se cortó. No te preocupes. Sin duda, es trascendental lo que me estás contando, el tema de tus padres y el apoyo. Pese a que, claro, menor de edad y todo, igual te bancaron, te esperaron un ratito. Mientras tus estudios básicos, después, bueno, veremos si la niña quiere seguir en esto. Y estás en esto, ¿verdad? Lo que quería, quería ver si es que conseguís el nombre de esa entrenadora. Porque a ella hay que darle un mérito especial para que sos, gracias a esa de repente pequeña insistencia o ese ojo que tuvo esa entrenadora que te dijo, que le dijo a tu mamá, che, tío. Erika tiene que seguir porque va a llegar a cosas grandes. Y mira, ahora, número uno. Sí, 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 obvio. Es que igual no sabes la cantidad de veces en las que yo dije, bueno, quiero dejar hasta acá llegué. Y siempre había esa persona que era como, no, Erika, seguí. Mi técnico ahora, por ejemplo, César, es incontable las veces en las que yo volvía de una competencia y le decía, César, ya no. Y César estaba ahí atrás mío y me seguía insistiendo, insistiendo. Así que nada, porque es lo normal de un deporte igual, querer dejar. Él había dicho una vez a una persona que me preguntó, como alguna vez quisiste dejar, y yo, si algún deportista te dice que nunca quiso dejar, te está mintiendo. O sea, incontables veces querés dejar porque o te va mal o no te va como querías, o simplemente porque tenés un desgaste mental y físico. Yo después de lo del sur, terminé muerta. Pero muerta porque fue un año muy, muy desgastante. Uno era una competencia muy importante para Paraguay, y uno como deportista paraguayo quería dar lo mejor. Entonces, ya con eso, yo me fui a entrenar dos veces a Italia, que es la potencia de patín. Las dos veces me fui casi un mes, pero son un mes donde lo único que haces es entrenar. Y entrenar, tipo, muchísimo. Y para lo del sur, la última vez me fui en agosto, en agosto, septiembre, y era verano allá en Europa. Entrenábamos bajo el sol, unas ocho horas al día, tipo, la pasabas mal. Entonces, nada, después lo del sur, como que yo quedé desgastada totalmente. Y también, aparte de eso, es como que conseguí algo muy grande. Y era como, ¿para qué voy a seguir? O sea, ya logré eso. Ya pasé lo mal, todo lo que tenía que pasar, ya pasé. ¿Para qué quiero seguir más? Y eso también pasa con el patín, porque no es como otro deporte que tenés, tenés como una carrera deportiva, por así decirlo. Podés vivir de eso. En patín, lastimosamente, todavía no es así. Entonces, es un poco distinto. Después de cada competencia, cómo te agarran un montón de pensamientos. Claro, justamente de ahí también quería ir hacia eso, ¿verdad? ¿Qué hay después del número uno? O sea, ¿qué hay después de ser la, de estar como la mejor del mundo? ¿Qué otros retos de repente? Me imagino que lo hablas mucho con tu coach, ¿verdad? Capaz con alguien, con la gente que te apoya en la parte psicológica. O sea, porque el deportista no es solamente el físico, sino muchas veces lo que me estás contando, la cabeza. O sea, tratar de buscarse nuevas metas, nuevos logros. ¿A qué le apuntas ahora? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? En lo deportivo. Sí, obvio. Más en un deporte individual, donde depende totalmente de vos. Y, a ver, claramente lo mayor que tiene Patín es el campeonato mundial. Que por más de que yo ahora esté en el ranking número uno, esto fueron sumas de competencias del mundial del año pasado y dos copas de este año, lo que me dejaron en el ranking número uno. Pero yo puedo decir que la única medalla que me falta es en la competencia mundial. Claramente el ranking está diciendo que soy ahora mismo la número uno, pero eso se va a definir en la competencia mundial. Que va a ser ahora en dos meses y medio. Entonces, ese sería como el último paso de cualquier patinador. Perfecto, totalmente. O sea, está bien marcada la ruta. Está súper bien apuntada. Para una deportista súper joven como vos. Y, además, me imagino, ¿cómo tomaste el tema del número uno? O sea, acá en Paraguay explotamos, obviamente, porque en Paraguay, número uno en deporte contados con esta mano, más o menos. Y sos una de esas. O sea, me imagino que, o sea, ahora te costó para entrar en la cámara porque tu espalda hacía grande tu dedo, ¿verdad? Pero súper orgullosa. Y totalmente merecido, ¿verdad? Totalmente merecido. Y, a ver, no te voy a mentir que una vez, claramente que me enteré de todo eso, fue como, ok, primero fue el re-shock. Porque sé que también, sé qué es lo que implica eso. Sé qué es lo que va a implicar también justamente para esta competencia mundial. Todos te van a mirar cuando vos entrés. Cuando vos entrés, todos te van a mirar, vas a hacer... Exactamente. O sea, lo primero que se me cayó fue, ok, mucha presión. Pero, bueno, es también lo que a nosotros nos mueve, como deportistas, es la presión. O sea, es tipo, esa adrenalina, ese querer quedar en un lugar, el querer conseguir algo, los objetivos, es eso. Y es un empujón también que creo que yo necesitaba. También por esta final de San Juan, en la que yo fui de segunda, sí, súper bien. No te voy a mentir que quería el primer lugar. Entonces, después de ese segundo lugar, como que yo quedé ahí medio... Y vino esto del ranking y me dio una patada a la vida real otra vez. Y fue como, ok, ok, tipo, no estoy tan lejos como creía. No estoy para nada lejos. Así que fue como una patada que necesitaba para volver a esto y estuvo a tiempo porque faltan dos meses y medio para demostrar que realmente ese ranking está bien puesto, por así decir. Claro, totalmente. Por último, quería hablar del tema, todo este desgaste, toda esta vida que estás llevando en Argentina, toda esta dedicación, todo tiene un esfuerzo tanto físico y mental y también económico. Entonces, quería saber qué tal iba con eso, qué tal, cómo vas recibiendo, cómo te vas moviendo. Escuche por ahí que tenés un apoyo del gobierno, no sé si es suficiente, no sé si no. ¿Cómo viene esa situación, la situación monetaria? Sí, es el tema más complicado de todos los deportistas siempre. De los deportistas amateurs, más que nada. Sí, desde el año pasado, yo tengo la beca de la Secretaría de Deportes. La beca se rige a través de requisitos. Si vos alcanzás ciertos requisitos, vos tenés tal beca. Tenés desde proyección hasta el ITA. Yo el año pasado tenía el ITC. Recibí esa beca gracias a que yo había quedado en el Panamericano segundo lugar en 2021. Entonces, gracias a esa competencia, a mí me dieron el año pasado. Y también, no te voy a mentir, yo era una de las posibilidades para medalla en la ODSUR. Entonces, apostaron por mí. Esa fue una de las razones también por la que yo empecé a recibir la beca en la ODSUR. Después de la ODSUR, claramente me subieron porque cumplía los requisitos del siguiente nivel, por así decir, que es el ITB, que creo que es lo máximo que Patín puede llegar a recibir esa beca porque creo que el ITA ya es solo para deportes olímpicos. No sé realmente, pero creo. Es un monto elevado. Son 8 millones por mes. Pero no es un monto elevado para el deporte. Porque yo, una vez por mes al menos, tengo que competir y viajar. Y una competencia implica un pasaje, estadía, hotel, comida, entrenador, los trajes, todo. Entonces, mínimo por cada competencia yo gasto unos mil dólares. Depende del país, donde sea. Justo yo tuve la suerte de que este año la mayoría de las competencias que me topó por ahora fueron en Paraguay y en Argentina. Entonces, los gastos no fueron tantos. Súper bien. Eso me vino a mí para poder ahorrar, para poder todo. Pero, por ejemplo, ahora el Panamericano, que es en un mes, y el Mundial, los dos son en Colombia. Que sí ya es un país bastante más carito. Solo el pasaje está alrededor de 700 dólares, casi 800. El hotel, casi lo mismo y así. Entonces, con todo eso, la gente, tipo, escucha 8 millones, pero es mucho para nuestro país, pero no para todas estas cosas a las que yo tengo que cubrir. Porque tengo 23 años, tengo que pagar mi alquiler, tengo que pagar todo mi mes, mi supermercado, todo. Mi transporte, tipo, yo no tengo auto, entonces me tengo que ir en Uber todos los días a entrenar, o sea, una hora de ida y una hora de vuelta. Son cosas que van sumando todos los días. Entonces, parece mucho, pero no es tanto como suena. Así que, no, 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 no. Es como un futbolista o un tenista ahora mismo que gana y le sobra. Sin duda. Yo creo que ahora con el número uno vas a ir a decir, ¡Buenas! ¿Qué tal? La número uno del mundo, aquí estoy. Ojalá. Va a quedar acá con la labor de tu papá. Tu papá está por acá, ¿verdad? Sí, toda mi familia está por allá. Vos solitas estás por ahí, por Buenos Aires. Sí. Yo creo que también se debe un poco a eso, el tema del sponsor, que es más complicado yo estar acá. No, claro, sin duda. No es tan fácil. Bueno, Erika, te agradezco mucho tu tiempo. Creo que te robé más de lo que hablamos en la previa. Pero te agradecemos mucho cada vez en la última hora de 10. Orgullosos, la verdad, todos muy orgullosos esta semana de darnos lo de tu puesto número uno. Y ojalá que sigas así, ojalá que puedas seguir defendiendo al país. Nos enorgullece demasiado tenerte y saber que una paraguaya está triunfando sola, sola en el extranjero y haciéndolo a todo pulmón y metiéndole una gana increíble y defendiendo la bandera paraguaya por sobre todo. Así que te agradecemos mucho, Erika, por tu tiempo. Muchísimas gracias. Yo más que nada a ustedes. Tipo, si no era por ustedes, no se iba a conocer nada de esto. Así que muchísimas gracias también a ustedes. Dale, gracias, Erika.